Amigos, Sebastián de Atra, ¿cómo estás? Vienes de la experiencia de La Resistencia, de presentar tu música, ¿cómo ha sido? Acabo de llegar de La Resistencia, espero que me haya ido bien. Vamos a ver qué dicen en los comentarios. Oye, ¿cómo ha sido este público español que ha recibido tu canción como siempre? Espectacular, mira cómo son. Adiós. Volverá, ¿eh? ¿Cómo ha recibido el público ese feedback con tu canción, con tu disco? Es una locura lo de Tacones Rojos, lo de Pareja del Año, que el año pasado fue la segunda canción más escuchada del año en España. Y ahorita con este nuevo álbum, con Dharma, la canción que lleva el título del álbum es con Rosario Flores. Amo esa canción y tiene rumba flamenca y tiene también un toque de vallenato de mi país Colombia. Y es una mezcla de mucho amor y muchos sentimientos y el álbum completo. Así que los invito a que lo escuchen. Ya no es mío, es suyo. Sebastián, aparte ahora, por favor, para el público de Sudamérica que te ve que te apoyamos un montón. Yo quiero saber cómo ha sido esta experiencia de A Través de Mi Ventana y en que tienes a una gran compañera como Clara Gay. Yo estoy muy feliz de venir a apoyar a Clara y a Julio aquí en el lanzamiento de A Través de Mi Ventana. Sé todo el amor y tiempo y esfuerzo que le han metido y la ilusión tan grande que tienen ellos y todo el cast. Es una película que seguro va a transmitir un montón de emociones y mira a toda la gente que vino a acompañarnos aquí. Ni me quiero imaginar la cantidad de gente en Netflix alrededor del mundo siguiendo a través de Mi Ventana esta trilogía que va para largo. Bueno, Sebas, yo quería hablar de tu proyecto de la mano de Manolo Caro, que queda muy poquito para que se estrene. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Bien, acabo de ver a Manolo, a Nia, con quien actuó también en la serie. Se llamara así una vez pero ya no. Es una locura de esas que salen de la cabeza de él y realmente siempre quise actuar. Entonces poderlo hacer de esta forma con Netflix, que me hayan tratado con tanto amor, que sea el primer musical en español de Netflix y ser protagonista actuando en un país como España, al lado de gente como Rosy de Palma, como Aciere Chandía y Chiar Castro, que además hace de psicóloga en mi último video, Melancólicos Anónimos, es una nota. Oye, ¿y qué consejos le has dado a Aitana, a tu compañera de La Voz Kids, con ese salto que ha dado a ser actriz? ¿Qué consejos le has dado? ¿Has podido hablar? Ella acaba de anunciar la serie que está haciendo con Disney y con Miguel, brutal. Nah, yo tampoco le puedo aconsejar mucho porque no soy, porque no soy como muy buen actor, pero ella dice que tiene muy buena memoria para acordarse de los textos. Entonces, por lo menos en ese sentido, seguro le irá muy bien y además tiene muchísimo carisma, entonces se ha de desenvolver brutal al frente de la cámara. ¿Cuál ha sido el mayor reto de este personaje que has hecho junto a Manolo Caro? El mayor reto de mi personaje, no se los puedo contar. Uno de los grandes retos es el cambio de mi cuerpo tan grande que tuve que hacer para el personaje y el otro tiene que ver con mucho, mucho, mucho estudio para cambiar algo en mí que, bueno, está bien marcado. Gracias.